Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Hola, Sabrina. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí como invitada de conferenciante en nuestro Diplomado de Vivienda Colectiva Contemporánea. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y sin más preámbulos, lo que voy a hacer es leer tu currículum en versión breve para presentarte aquí a nuestros estudiantes y a las personas que luego a lo mejor nos van a seguir en red. Entonces, la doctora Sabrina Scalas es ingeniero arquitecto por la Universidad de Cagliari. Ha obtenido el doctorado en arquitectura y medioambiente por la Universidad de Sassari y por la Escuela de Arquitectura de Alguero. Y el título de máster en urbanismo por la ETSAP de Barcelona. Actualmente es profesora en contrato del curso de elementos constructivos de la arquitectura en la Escuela de Alguero. Experta de arquitectura y urbanismo, desde el 2004 trabaja como tutora y profesora adjunta en la Escuela de Arquitectura de Alguero, donde es coprofesora en los talleres de proyecto final de carrera con las líneas de investigación, arquitectura y derechos humanos y Barcelona Ciudad Taller en la arquitectura contemporánea. Ha sido investigadora postdoctoral en temas de arquitectura y proyecto urbano. Desde el 2013 es coordinadora del Seminario de Arquitectura y Cultura Urbana de la Universidad de Camerino, en Italia. Ha sido gallardo nada de varios concursos de arquitectura y ha publicado diferentes artículos en libros y revistas internacionales. Se dedica además a la profesión de ingeniero arquitecto trabajando con ayuntamientos y clientes privados. Sabrina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Graziano, muchísimas gracias a ti por invitarme y gracias a todos vosotros para estar aquí conectados, porque me imagino que como es fin de semana, sábado, todos vais bastante cansados con el trabajo, con el taller, y así que muchísimas gracias en alteración por todo. Pues gracias, Graziano, por invitarme. Es un placer. Yo y Graziano nos conocimos desde hace mucho tiempo. Coincidimos en Barcelona durante nuestro estudio de posgrado y me alegra mucho estar aquí, aunque sea desde aquí, desde Italia de momento. Pues nada, empezamos, así que vemos un poco lo que quería compartir con vosotros. A ver si consigo compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. El título de esta ponencia es Cuatro modelos para construir un nuevo hábitat colectivo. O sea que lo que me interesa, lo que ha sido un poco la trayectoria de investigación de mi tesis doctoral, ha sido esto de investigar el tema de la vivienda no solo como pieza, como objeto, sino como algo que conectado en otro elemento, con otro elemento, genera de alguna manera un hábitat, ¿no? Que es lo que todos vivimos cada día. No vivimos en una bola aislados, sino que vivimos dentro de un hábitat, que sea el hábitat urbano, que sea el hábitat del pueblo, que sea el hábitat del campo, depende un poco de dónde vivimos. Y entonces, cuando se habla de vivienda colectiva, no sé, hablamos de vivienda social, quizás sí, de vivienda de protección oficial, si queremos darle un nombre, ¿no? Que en tema de España se llama la vivienda popular, ¿no? La que podemos referir a los que tienen menos recurso económico. Pero en Italia, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda colectiva, los italianos en general, o los arquitectos también, piensan en piezas como esta, como el barrio Sen de Vittorio Gregotti en Palermo, ¿no? Que es un conjunto habitacional en las afueras de la ciudad de Palermo, en Sicilia, que no tuvo el éxito esperado, porque, por lo que se dice, porque el mismo arquitecto orijo, antes de morir, faltaba de lo que son todos los servicios colectivos, ¿no? Solo se construyó la parte de vivienda y, claro, este barrio se transformó en un barrio dormitorio, o sea, un barrio donde la gente se iba a la mañana y volvía por la tarde, por la noche, solo para dormir. Otro ejemplo bastante conocido en Italia, quizás también allí en Guadalajara y quizás por parte de Graziano, que puede, de alguna manera, proporcionar algunos ejemplos de Italia, es el Corviale, que se llama también el edificio de un kilómetro, que es un edificio de vivienda popular construido al final de los años 70, al final de los años 70, que mide un kilómetro y que es un muestro de arquitectura por el tamaño que tiene, por el número de viviendas que tiene y por todo lo que necesita que tenga en tema de espacio colectivo, de coordinación de los servicios y no fue un éxito porque aquí también, de alguna manera, se apostó sobre todo sobre el tema de dar una vivienda, ¿no? O también este, Rosalmallera de Trieste, que otro edificio de Masao, sin diría, muy grande, que está alrededor de la ciudad, que al mismo tiempo alberga muchísima gente, pero sin dar servicio. Ahora, esto es un poco diferente en el sentido que se ha evolucionado de alguna manera y un número bastante suficiente de servicio finalmente, por fin, ha llegado a estos barrios. Pero yo creo que también podemos pensar que vivienda colectiva puede ser una finca, como en esta imagen que saqué el año pasado en Nueva York, o la Casa Planes de Yuyol en Barcelona, un edificio encantador de los años 20, o ejemplos de lo que ahora se llama social housing, que, como esto, trabajo en París de Labs Architecture en MEB Architecture, que es un edificio de social housing mezclado a un servicio de biblioteca en la ciudad de París. O en el territorio de Ceuta, esto de 371 unitas de viviendas en Loma de Colmena, que también es un tema de vivienda colectiva con diseño de la colina bastante articulado. Pero, si esto lo miramos desde el punto de vista del tema de social y miramos un poco esta mapa, vemos que el porcentaje de la vivienda social que proporciona cada estado, el dato está actualizado en 2012, pero no tanto ha cambiado, vemos que el porcentaje es bastante bajo, el 2% de España, el 5,3% de Italia, destaca bastante Francia con 17%, Inglaterra 18%, pero en general podemos ver que la vivienda social, la vivienda que el estado puede dar, que puede ser la que normalmente se percibe como vivienda colectiva, es muy poca. entonces, ¿qué es la vivienda colectiva? La vivienda colectiva probablemente puede ser esta, la Casa Milá, la Pedrera de Gaudí, es un edificio de diferentes niveles, con diferentes familias, con servicios colectivos, sabemos que el desván en el origen del proyecto era un espacio colectivo, un espacio detendedor de ropa, pero un espacio colectivo, la vivienda colectiva yo creo que en general es la que hace ciudad, o sea que juntamos muchas viviendas colectivas, muchos barrios que tienen vivienda colectiva para tener esa densidad que necesita la ciudad para ser ciudad, para hacer que las personas, el pueblo, las que viven en la ciudad puedan encontrarse, y esto del COVID nos ha seguramente enseñado que esto de estar aislados seguramente no construye relaciones, no construye la que en latín es las chívitas, el hecho de estar entre nosotros, y entonces quizá esta sí es una imagen de vivienda colectiva que construye ciudad, porque si vamos a ver cada manzana es una pieza que se va construyendo dentro una serie de viviendas colectivas, de fincas diríamos, que juntas construyen una manzana y la manzana van construyendo el tejido de la ciudad. Diferente puede ser si vemos esta imagen, o sea, esto de los suburbios de las grandes ciudades americanas, de Norteamérica en general, donde el sueño de tener cada uno una vivienda independiente, una vivienda cíngula de alguna manera con un pequeño con un pequeño prado, con un pequeño chésped, es al final lo que de alguna manera transforma el territorio en una mirilla de muchísimas viviendas individuales que no construyen seguramente el tema de la ciudad, o sea, que esto no tiene la densidad junto a los servicios que necesita la ciudad para ser vivida de manera colectiva. Y en este tema de cómo se construye la vivienda colectiva, la vivienda social o la vivienda popular, seguramente ya habéis visto que el siglo pasado, el siglo XX, sobre todo en el tiempo entre las dos guerras, ha sido un punto extraordinario de referencia porque se ha de alguna manera estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con el tema de la vivienda, el tema de la vivienda en el sentido también del tamaño de la vivienda, del tamaño de las partes que van construyendo la vivienda y hemos visto que hay una cantidad de experiencias que son una referencia y que muchas veces vuelven en el estudio de arquitectos contemporáneos, en nuestros estudios, cuando vamos a pensar cómo se puede construir una vivienda colectiva. Aquí vamos pasando un poco de ejemplos bastante conocidos como el Karl-Marx-Hoff de Viena o el barrio experimental del Weissramp de Stuttgart en 1927 con toda la aportación de diferentes arquitectos modernos como el mismo Le Corbusier, como Gropius, Mies van der Rohe, Peter Hood y muchos más. En el sentido que aquí se construye este barrio experimental con viviendas colectivas, con viviendas que se pueden repetir, pero esto creo que es el tema. La repetición no hace ciudad. El tema es repetir, tener bastante viviendas, pero con un tema como decía de conectadas a servicios, conectadas con espacio verde, conectadas con la movilidad. Todo esto construye esto que decía de un hábitat urbano que consigue que se haga una ciudad donde me ha gustado vivir de alguna manera. Porque quizás ya habéis visto estas imágenes de estas Siedlung que serían grandes conjuntos habitacionales que siempre se fotografían sin nadie, o sea, sin personas que van por las calles con esta imagen un poco metafísica que tienen un valor plástico casi de lo que vemos, pero no se aprecia el tema de cómo se vive en estos barrios. Y aquí, bueno, en el caso de Rammstadt tiene el bueno que fue el espacio donde se experimentó el tema de la cocina de Francoforte, la Frankfurt Puche de Margarita Schultze Pizowsky que de alguna manera es la aportación de una mujer al tema de la vivienda, al tema de construir un espacio para la mujer, para gestionar de manera bastante controlada este tipo de espacio. Pero si seguimos un poco dando un poco la vuelta a Europa, el Narcofim de Moscú también nos da una idea de lo que puede ser un espacio colectivo de vivienda que se llamaba condensador social, o sea que de alguna manera tiene la trayectoria, tiene la idea que sirva como espacio de convivencia. O otras experimentaciones como el Siedlung Berlin Bridge de Bruno Taut que vemos también en las afueras de Berlín, ahora integrado dentro del tejido urbano de la ciudad, que intenta responder de alguna manera a la exigencia de un número muy grande de viviendas para la gente que buscaba, para obreros que buscaban una habitación. Pero siempre con esta idea que se va construyendo, aprovechando de cada centímetro cuadrado y vemos también en el estudio de Alexander Klein todas las posibilidades que hay de de alguna manera conectar estas taselas para construir diferentes diferentes configuraciones de viviendas. También buscando de alguna manera evitar de desgastar de alguna manera el espacio, reduciendo a lo mínimo lo que es el espacio de conexión entre los diferentes cuartos. Y todo esto lo vemos recogido en lo que ha sido la exposición del CHIAM de Frankfurt de 1929 donde lo paso rápido se enseñan lo que en cada estado europeo se hacía en el tema del existente mínimo, o sea, de construir edificios, viviendas con un tamaño mínimo pero con un control muy claro del espacio. Pasando por el año siguiente el CHIAM de Bruselas de 1930 que pasa el tema de la ciudad o sea, cuando yo he investigado de manera tan profundizada el tema de la vivienda como elemento individual ¿qué pasa cuando esta se va a conectar con otras? Y entonces tenemos aquí todo un estudio de cómo se van construyendo estos barrios y lo que podemos ver muy claro es que no siempre o casi nunca el tema de lo que hay además de la vivienda está de alguna manera dentro del proyecto ¿no? Quizás años después o sea, que se ha ido un poco llenando los huecos que de alguna manera se tenían en estos tejidos ¿no? En este caso por ejemplo la Siedlung Thorten de Gropius en Dessau vemos muy bien cómo es todo este dibujo de esta parte de ciudad y otra vez una imagen que nos dice que quizás aquí no viva nadie todavía pero no es así ¿no? En cambio Le Corbusier que quizás algunas veces lo vemos o lo recordamos por un tema de también edificios bastante vacíos sin personas vemos aquí que en la inauguración del barrio de Pesac hay gente de alguna manera vemos en la escala la proporción entre lo que es el tejido construido y sus habitantes incluso unos años después como sea de alguna manera cada habitante cada vecino de alguna manera ha transformado su casa para que sea reconocible para que sea individual de alguna manera y vemos como se ha cambiado el color se han cambiado las ventanas se han cambiado la barandilla todo esto de alguna manera casi tuneando si lo podemos decir así lo que era una pieza individual pero que iba junto a un sistema colectivo de construir de construir este barrio y claro todo esto se puede encontrar en unos libros como puede ser esto de las habitaciones racionales de Aimonino que está traducido en castellano también por la parte sobre todo del tema del desarrollo del existence minimum o evidentemente la carta de Atene cuando hablamos un poco de cómo se construye la ciudad funcional pero llegamos un poco a lo que a lo que quiero comentar es que después de la segunda guerra mundial cuando Europa y gran parte del mundo se encuentra un poco así con muchísimas ciudades destruidas derribadas por ejemplo en Sardegna aquí donde estoy ahora la capital Cagliari al final de la segunda guerra mundial tenía como el 95% de su patrimonio urbano dañado o derribado por los bombardeos así que el problema de reconstruir de alguna manera la ciudad era un problema importante que necesitaba replantear un poco y esto es el momento donde hay este cambio donde de alguna manera los jóvenes arquitectos del tiempo lo que se llama normalmente en la academia la tercera generación replantea esta idea de cómo se construye la ciudad y esto lo vemos ¿por qué? porque hasta ahora hasta el tiempo después de la segunda guerra mundial estos jóvenes solo habían sido un poco espectadores entre comillas de lo que se hacía aunque participaban a estos congresos pero en el Siam del 1953 es el congreso que marca un poco la entrada de esta tercera generación en este debate es el congreso donde presentan de alguna manera sus trabajos donde plantean sus ideas y donde por fin arquitectos como Le Corbusier como Gropius acogen y están dispuestos un poco a cuestionar a debatir lo que es el futuro del tema de la ciudad y cómo se construye la vivienda y vemos que en este congreso participan arquitectos diferentes que vienen de diferentes experiencias por ejemplo el Gama Group grupo de arquitectos modelo marroquí que presenta un proyecto sobre el problema de la vivienda en esta ciudad de Marruecos que atraen muchísima gente del campo y que llegan a la ciudad y viven en barracas en asentamientos así espontáneos que son más un problema que un recurso entonces el Gama Group con arquitectos que no son tampoco marroquí como George Candidis que es un arquitecto de origen griega francés y Sadrach Woods que es un arquitecto americano presentaron este trabajo donde intentan de alguna manera leer el tejido de estos asentamientos que se van informales que se van realizando cruzándolo de alguna manera con el tejido tradicional de la vivienda compatio de este lugar de Marruecos y entonces la propuesta que aportan es intentar transformar como en tres dimensiones esto de tener una casa compatio pero en diferentes niveles y aquí vemos un poco lo que era el centro de esta nueva parte de la ciudad donde se ve muy claramente como se va transformando esta idea de la casa compatio a partir de una planta baja cuando se sube el nivel y aquí vemos un poco este sistema de transición que pasa por el tema del asentamiento informal que vemos a la derecha pasando por la vivienda la casa compatio dentro de una malla de una red 8x8 hasta llegar a este intento de llevar en altura el tema de la vivienda compatio y si pasamos a ver un poco cómo son lo podemos leer muy bien en el corte en la sección vemos cómo cada vivienda ocupa un nivel y cada vivienda tiene su patio su patio elevado para que la población siga viviendo con la manera que tenía de vivir en su pueblo con la manera que tenía de vivir fuera de la casa sobre todo el resultado es evidentemente una articulación bastante compleja de lo que es el espacio aunque si lo vamos mirando bien al final es bastante sencillo porque solo es como hacer desliciar un nivel entre el otro para que cada vivienda tenga su patio otro grupo que participa en este congreso es el MARS el Modern Architects Group donde Ellison y Peter Smithson son dos jóvenes representantes de este grupo y aquí aquí también vemos que ellos también intentan de alguna manera redibujar el tema de la vivienda el tema del hábitat a partir no del número de viviendas que se puede construir sino que intentan hablando de casa de calle de distrito de escala de asociación humana o sea de lo que el vecino los vecinos pueden de alguna manera tejer entre ellos y aquí vemos un poco la presentación de los paneles de este grupo que utiliza estas imágenes bastante conocidas de Nigel Anderson que de alguna manera cuenta cómo se vivía en la Londres de la posguerra cómo vivían los niños por la calle jugando por la calle o sea que el tema de la calle conectada a la vivienda y aquí a la izquierda el fotomontaje del Golden Lane que fue una propuesta para reconstruir una parte de Londres bombardeada con este sistema que vamos a ver un poco más allá o sea que los Midson de alguna manera intentan decir bueno hay que reconstruir una parte de la ciudad podemos reconstruirla en altura o sea que no podemos pensar de tener un tejido llano no bueno vamos en altura pero intentan alguna vez introducen esto del street in the air o sea de la calle que va cada nivel tiene su calle y esto de la sección nos enseña muy bien la idea porque si la vamos mirando en confrontación con lo que es el corte de la unidad de habitación vemos que la calle interior de la unidad de habitación es una calle bastante oscura es una calle que no tiene ningún punto de referencia con su entorno en cambio en el Golden Lane y en otros proyectos que vamos a ver en las láminas vemos que cuando los vecinos cuando el habitante cuando las familias llegan a su casa llegan a un piso elevado evidentemente pero este piso elevado es como primera entrada una galería que mira a la ciudad que mira a la calle entonces esta conexión visual también con la ciudad es algo que tenemos siempre bastante presente otro grupo bastante estudiado ha sido el grupo holandés del Opbooth que se estructura en holandés que aquí presentan unos proyectos de cómo se va de alguna manera construyendo diría casi colonizando el territorio de los Países Bajos que sabemos es un territorio muy llano en muchos casos bajo nivel del mar y aquí también después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a construir muchísimo con nuevas ciudades nuevos barrios y este grupo donde tenemos Baquema que es Jacob Baquema que es un arquitecto que destaca bastante entre el grupo presenta toda una idea del tema de la unidad vecinal de cómo se va o cómo se tenía que construir este trozo de ciudad esta nueva parte de ciudad con vivienda colectiva con espacio verde con funciones añadidas a la vivienda y vemos un poco en estas imágenes como las personas sí que están o sea que siempre tenemos una referencia de escala de lo que es el volumen construido con lo que es la parte de calle lo que es la parte de espacio verde y siempre vemos que hay unas personas que van por la calle que están al lado de la casa y esto creo que es bastante interesante porque cuando tenemos la referencia sobre todo el tamaño respecto a la persona y al volumen construido aquí podemos entender bien todas las relaciones que quizás solo con el dibujo arquitectónico no es suficiente y vemos a la izquierda un poco el plano y vemos que aquí también lo que se representa casi tiene una calidad metafísica pero de manera bastante diferente o sea que se intenta mezclar volúmenes diferentes para construir un tejido bastante variado y esto lo vemos bastante claro porque cuando vamos a investigar sobre el pensamiento y el diseño residencial de estos arquitectos que van formando el Tintén vemos que tampoco podemos darle como un manifesto unitario porque son personas diferentes que intentan trabajar de manera diferente aportando con su experiencia personal lo que es el desarrollo del tema de la vivienda y esto claro choca de alguna manera con lo que era la ciudad funcional lo que era la idea de Le Corbusier de tener unas cuatro categorías que construye la ciudad que se separan por partes y esto de alguna manera es ese cambio o sea que no encaja la idea y tampoco de alguna manera hay en algunos casos la voluntad de entender lo que es el pensamiento del uno del otro aunque siempre vemos que van bastante juntos y volvemos a esto o sea que el tema de la vivienda colectiva cuando hablamos de estos arquitectos del Tintén cuando hablamos de esos arquitectos de la tercera generación es un tema de la vivienda que busca este hábitat busca este espacio que sea no solo la parte relativa a la casa sino que es un espacio que tiene que ver con todo el entorno con todo lo que está fuera de la puerta de casa esos modelos urbanos que decía en mi investigación o por lo que es hasta ahora mi investigación he intentado dividirlos en cuatro elementos o en cuatro categorías si podemos llamarlo así o sea un tema de unidad vecinal o de visual group por lo que es sobre todo el trabajo de arquitectos como yajo vaquema el tema del clúster que en elison smithson y peter smithson tenemos los que representa bastante bien este tema el tema del stem con el grupo de candiris josef woods que proporciona de alguna manera esta idea del 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 stem como elemento que va estructurando la ciudad y el mat building donde graziano seguramente es una referencia por su investigación que siempre con otro proyecto de este grupo candiris josef woods podemos ver un poco como como se va representando y esto es así o sea que cada una de estas cuatro categorías si queremos llamarlas así salen de lo que es la vivienda en sí misma intentan construir parte de ciudades de ciudad mezclando conectando diferentes funciones ¿no? en una en un total controsentido si si queremos verlo así de lo que era la idea de la carta de Atene de dividir la ciudad ¿no? de dividir en partes en función de la ciudad y vemos cómo funciona o sea que la unidad vecinal que la neighborhood neighborhood unit que es un tema bastante investigado también en el siglo XIX en el trabajo de Baquemas y de Van der Broek se reinterpreta para dar la oportunidad que estos nuevos trozos de ciudad esta nueva parte de barrios que se van construyendo en el campo de los Países Bajos alrededor de las ciudades que ya existían Amsterdam Rotterdam Aya y otras tengan de alguna manera siempre unas funciones ¿no? que puedan de alguna manera construir una parte de ciudad completa o sea que solo no sea vivienda ¿no? si pensamos el territorio que Baquema tenía en sus manos lo vemos bastante bien representado en esta imagen o sea un llano bastante pobre con muy pocas referencias o sea no hay colinas no hay montañas solo hay campos y en este caso vemos esta esta que esta capa aquí que nos da la referencia de la iglesia ¿no? en el campo así que la idea que Baquema tiene es que cuando se va construyendo un nuevo trozo de ciudad hay que pensarla como una pequeña unidad pequeña o media o grande unidad vecinal que tenga una referencia visual por los habitantes que van a ocupar este espacio que van ocupando este espacio y aquí vemos unos ejemplos como por ejemplo Leverden donde se ve como esta nueva expansión se va juntando a la ciudad existente pero ¿no? con un tejido bastante bajo pero que siempre tiene unos diría lens marks si lo queremos llamar en inglés como un elemento que marca la visión del territorio para dar al habitante a quien vive aquí una referencia espacial de donde se encuentra y es bastante interesante porque al final este tema de la network unit de la unidad vecinal se puede dividir en el intento de tener siempre bastante controlado esta estructura en subunidades o sea en unidades más pequeñas que corresponde más o menos a un sexto o un décimo de la población que se quiere poner dentro de esta nueva expansión y en esto también vemos como el control del espacio se intenta explicar casi con este croquis de cómo funciona normalmente una familia una familia cuando va por la calle un padre una madre unos hijos sería bueno lo normal sería ver los padres a los lados y los hijos en el centro protegido por los padres y Baquema dice que la ciudad tiene que crecer esta nueva parte de la ciudad tiene que crecer de la misma manera o sea que tiene que tener a los lados en la parte perimetral los edificios más altos y en la parte central los edificios más bajos y todos los servicios con la idea de tener esta calle que vas estructurando como si fuera una calle mayor y que cuando nosotros vamos por esta calle mayor tenemos siempre la referencia de estos edificios altos al lado que nos consente de saber siempre donde estamos y vemos como el experimento la construcción del Tioll que es un barrio de la ciudad de Eindhoven en este plano nos cuenta muy bien de como tenemos este elemento con la sombra que genera lateralmente y al centro se va como bajando un poco el nivel de las unidades siempre con un control como vemos en este diagrama aquí con un control de lo que es el espacio construido el espacio público el espacio peatonal el espacio de parking o sea de como todo este ecosistema como este hábitat urbano se va construyendo y aquí vemos un poco una aproximación porque claro ha habido como una varia etapa para construir el plano y aquí vemos un poco lo que fue el final con un edificio alto de referencia un edificio de altura y todo un tejido que se va un poco dividiendo en partes para ir construyendo toda esta parte de la nueva ciudad aquí otra imagen o sea que esta torre que vemos aquí a la derecha abajo siempre es el elemento que se puede encontrar mirando o subiendo la mirada de cualquier parte del barrio y aquí vemos un poco lo que es la tipología de la vivienda o sea vivienda de diferentes niveles con la búsqueda siempre de un espacio público que vemos dibujado en rojo o sea un espacio donde la gente se puede encontrar o aquí abajo a la izquierda la vivienda de dos plantas o en algunos casos también la vivienda con patio porque como decía hay una mezcla de tipologías de viviendas no una única tipología no solo la torre no solo la vivienda individual o esto de la vivienda que crece que era otra opción que era está pensada como si en el tiempo la familia cambia cambia la vivienda o sea yo puedo añadir unos espacios que necesito y puedo sacarlos si no lo necesito el segundo tema el clúster el récimo es una idea que llega un poco de esta investigación de de los mitos que decimos o sea que la idea que se pueden construir como agrupación de elementos un trozo de ciudad o sea que el elemento se repite pero se repite evidentemente con un criterio bastante claro y va de alguna manera construyendo como si fuera un récimo una agregación de elementos unitarios y esto lo vemos en diferentes trabajos de esta pareja como la universidad de Sheffield el plan de Berlín de 1957 donde el tema del clúster o sea de la agrupación de elementos es lo que lo que guía de alguna manera esta pareja de arquitectos en la construcción de nueva parte de ciudades de nuevos barrios y lo hemos visto antes que esta idea del clúster fue como primera idea la del concurso del Gondelain de la construcción de esta parte de Londres perdón he repetido la lámina pero como decía antes lo que guía de alguna manera siempre este trabajo es este tema de la escala de asociación humana o sea de lo que puede pasar entre las personas en las diferentes partes de la ciudad de la calle del distrito de la vivienda o sea que el tamaño del espacio que se va de alguna manera compartiendo genera diferentes niveles de asociación de relaciones humanas y esto del tema del clúster también en el Siam de Dubrovnik del 1956 se presenta con el tema de las close house de estas casas cerca diríamos en castellano o sea de esto de construir una especie de pasaje cubierto añadiendo una unidad de vivienda que siempre tiene una relación visual con lo que es este pasaje pero sin mirar dentro de una y de otra o sea que sigue manteniendo de alguna manera una privacidad aunque sean una al lado de otra y esta es un poco una referencia que llega de lo que fue el trabajo de Arturo Seremata de la ciudad lineal donde se decía que para cada casa una huerta o sea que la construcción de esta ciudad lineal seguía la agrupación de vivienda con vivienda pero cada una teniendo su espacio privado y esta idea del clúster lo vemos muy bien representado en uno de los proyectos de los primeros proyectos que fue el parque de Sheffield de Jack Lynn y Ivor Smith que construyen con esta idea del clúster de esta idea del récimo de agrupar de alguna manera las viviendas alrededor de un espacio compartido como es la galería y lo construyen con este conjunto bastante importante en tema de urbanismo y en tema de número de viviendas que se van construyendo que ha tenido la suerte de no ser derribado como ha pasado por otras y al revés ha sido reformado hace poco y transformado en un espacio que ha ganado nueva vida o sea que se ha rehabilitado completamente este este grande edificio y ha ganado nueva vida de alguna manera y sobre todo porque muchas veces la gente quiere vivir en edificios que vienen de arquitectos conocidos como por ejemplo el unito de habitación hay muchísima gente que vive dentro que tiene su estudio su despacho y lo que decía es Robin Hood Gardens que al final es un poco la materialización diríamos del tema del clúster que se construye entre los años 66 y 72 del siglo pasado y de alguna manera intenta con el tema de la street in the air de la calle elevada construir el mismo la misma oportunidad de espacio condividido de espacio dividido entre entre los vecinos de lo que tiene una habitación a pie de calle ¿no? y vemos la idea esto que la puerta de casa es un espacio intermedio entre esta grande galería y la calle y este espacio puede ser un espacio donde se puede hacer actividades o sea que no solo es un pasillo no solo es un espacio que nos conduce de la calle a la casa sino que es un espacio donde los vecinos se pueden encontrar pueden hablar se pueden hacer actividades ¿no? y vemos que esto se construye con un conjunto de viviendas bastante complicado porque además la idea era de dar vivienda a familias con muchos hijos así que vemos que la vivienda tiene cuatro cinco seis dormitorios en algunas ocasiones así que el espacio se construye de alguna manera con una complejidad bastante importante ¿no? pero y lo vemos en rojo este tema de la calle a nivel del piso siempre es un espacio que de alguna manera quiere ser un espacio público ¿no? y lo que decía si lo miramos el dibujo vemos que la puerta de entrada no está delante de esta galería sino que genera otro pequeño espacio intermedio ¿ok? como decía no ha tenido la misma suerte del parque de Sheffield porque en 2017 se empezó una política de de sustitución de cambio de este barrio ¿no? en las afueras de Londres y el Robin Garden se ha derribado en partes ¿no? y el mismo hijo de la pareja Midson dijo que ha sido como un acto de vandalismo esto de derribar este edificio se ha hecho una campaña para evitarlo pero al final la idea de renovar esta parte del barrio ha ganado sobre el tema de conservación de mantener este edificio histórico ¿no? y de alguna manera me parece que un poco ha sido la ocasión para muchos de casi canibalizar ¿no? este edificio así que cada institución ha intentado tener un trozo de este edificio lo vemos aquí en la Biennale de Venecia de 2018 donde se ha reconstruido en parte un trozo de este edificio pero otras fundaciones museos y otros han de alguna manera comprado o no sé cómo tenido un trozo de este edificio ¿no? y lo podemos ver en la parte exterior de muchas de estas instituciones culturales que puede ser una manera de conservar creo la memoria un poco del edificio pero al mismo tiempo me parece que es un poco también aprovechar del hecho que al final el edificio fue derribado ok seguimos con el tema del STEM que en castellano sería Vástago o sea el tema que una evolución del clúster o sea casi un paso adelante ¿no? a lo que es el trabajo de los Midson o sea Candidis Josic y Woods van viendo que el tema de la habitación el tema de la vivienda tiene que salir de alguna manera de lo que ha sido el plan de más o sea de lo que ha sido la idea siempre de la ciudad funcional de construir partes diferentes partes separadas y entonces dicen bueno la ciudad hay que crecer ¿no? como si fuera como si fuera algo natural y esto este récimo este clúster tiene de alguna manera que salir o seguir diría mejor una línea de construcción un centro lineal que de alguna manera puede dar una estructura a lo que son la agrupación de vivienda así que vemos que en el tema del STEM el centro lineal es el lugar donde tenemos toda la función pública toda la función pública y al lado de esto se van desarrollando se van construyendo se van agrupando todo el tema que es la vivienda ¿no? y en este esquema lo podemos ver en este recopil lo podemos ver que tenemos habitaciones tenemos servicios públicos tenemos todo lo que es la movilidad así el espacio peatonal el espacio para los coches los aparcamientos porque evidentemente el tema del aparcamiento del tema de la movilidad sobre rueda es importante ¿no? y lo que creo pero es interesante es que de alguna manera el STEM intenta siempre construir un trozo de ciudad y lo vemos ¿por qué? porque sobre todo en el ejemplo del barrio del emiral la construcción no va realizando edificios que tengan una estructura rígida sino que va buscando este tema del hexágono para construir estos estos patios esos grandes patios esos grandes espacios públicos que están entre los varios edificios ¿no? y lo vemos que ya se experimenta en otros en otros campos como por ejemplo todo el trabajo de Bextron y Reynus en Suecia que cuando van construyendo nuevas partes de ciudad salen un poco de esta idea de todo lo que era el tema de la habitación racional del tema del moderno de manera muy estricta y intentan de alguna manera construir nuevos trozos de ciudad que tengan siempre un espacio público ¿no? un espacio público siempre en el sentido de colectivo ¿no? y aquí vemos esta vista cenital del complejo de Grondal alrededor de la ciudad de Estocolmo donde se ve como el espacio colectivo de la vivienda se construye ¿no? en este dibujo de de hexágono y esto lo vemos lo vemos también en este ejemplo del Toulouse-Lemirail que se considera un poco el proyecto que más contribuye a dar una idea formal de lo que era la idea del STEM y lo vemos ¿no? sea en este en este plano donde se ve muy bien como este centro lineal va de alguna manera dibujando lo que es el territorio y a este centro lineal se van agrupando se van conectando todas estas partes que son los clúster ¿no? la agrupación de la parte de vivienda y este centro lineal alberga todo lo que es servicio ¿no? un cinema una galería comercial escuelas tiendas gimnasio o sea todo lo que es la parte colectiva ¿no? bueno aquí un poco de imagen del tamaño de esta intervención que lo vemos como como es bastante importante si lo referimos a lo que es el casco antiguo de la ciudad y aquí también se interviene no con un único tipo de vivienda sino que mezclando en este caso también viviendas en altura viviendas con patio viviendas de cuatro niveles viviendas diferentes para que el dibujo de este trozo de ciudad tenga la variedad que se necesita para dar un tema de diferenciación del espacio ¿no? en francés esto de la calle en el aire que siempre ha sido un tema que encontramos se llaman cursive y son también aquí el espacio que de alguna manera distribuye las unidades y que hace también de espacio público ¿no? y siempre lo encontramos a pasar del esquema a pasar del número de pisos que pueda tener ¿no? y aquí es interesante también un estudio que se hace no solo del espacio público sino de lo que son los edificios y de lo que se de cómo se construye la fachada de los edificios ¿no? en una manera bastante democrática se ve bastante bien en este de cómo la ventana en serie no es una ventana democrática o sea que la gente puede ver lo que pasa fuera de su casa solo si tiene si mide ¿no? una cierta altura en este caso con este esquema de de ventana que en italiano sería infiso a bandiera en castellano no sé bien cómo se puede traducir y en esto no sé pido ayuda a Graciano ¿no? se ve como también los niños tienen su parte de posibilidad de mirar afuera de ver un poco de la relación entre la casa y la ciudad ¿no? esto me parece bastante interesante que se busque también en lo que es la ventana en que se la puerta un tema que busca siempre una relación una relación con el barrio con el sitio donde se encuentra la casa ¿no? y decía también en el en el de mirar hay una parte de de vivienda con patio que construye una parte que podemos leer como un pequeño mat building y aquí también vuelvo a decir que Graciano tiene toda la la experiencia de esta investigación ¿no? para decir otra vez que también en el tema del 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 STEM se busca una cierta variedad o sea que el tema de la monotipología se excluye por principio ¿no? y aquí vamos un poco el barrio o sea que ¿no? que aunque sea grande se ve que de alguna manera todo está bastante relacionado porque cuando hay este eje que va estructurando el espacio urbano vemos que ¿no? la vivienda la vivienda más lejos del del primer servicio público del primer lugar público son 275 metros o sea que bastante bastante cerca al final ¿no? y aquí vemos un poco ¿no? este este tema de tener un centro lineal que va cruzando con otros sistemas lineales que tienen dentro de ellos todo el tema de la movilidad o sea que sea la movilidad sobre rueda o que sea la movilidad peatonal pero siempre son elementos lineales que se van cruzando y cuando se cruzan es el punto el punto de cruce es el punto donde se va construyendo el aparcamiento o sea que yo llego con el coche hasta este punto de cruce dejo mi coche y sigo caminando ¿ok? sigo andando aquí vemos una imagen de cómo se presenta el conjunto del emiral que quizás hoy parezca bastante duro como imagen de ciudad pero es de alguna manera hijo de su tiempo ¿no? de esta idea también de perza a la ciudad con tamaños bastante grandes de la intervención ¿no? y sobre todo con mucho muchísimo hormigón hormigón el último sistema que he investigado bueno no solo yo sino como muchos otros arquitectos el tema del back building ¿no? que esta idea de esta evolución del STEM del cluster que Woods en alguna manera en su primer estudio habla del web o sea de una red de una malla y que Edison Smithson al final llama back building ¿no? y vemos que esta idea se refiere a una idea de ciudad porosa policéntrica interconectada formada por partes diferentes que se van de alguna manera encajando la una a la otra en este fotograma de la película La batalla de Argel no sé si si la habéis vista pero es bastante interesante porque se rodea en el casco antiguo de la ciudad de Argel y vemos que la población la gente vive este espacio este espacio poroso y para entrar y salir de un edificio tampoco hace falta pasar por la calle o sea que simplemente se puede pasar de un patio a otro en una manera que para ir linealmente hay que subir a la azotea bajar una escalera bajar al patio subir a la calle cruzar la calle o sea que el sistema de la movilidad no tiene evidentemente un dibujo planeado de alguna manera sino que sigue el encaje la complejidad de todos estos volúmenes y aquí bueno la portada de este artículo de Lino Smithson donde intenta de alguna manera reconstruir lo que son las características de un map building para que se pueda entender de qué hablamos y de alguna manera esto conectado con la idea de este grupo de investigación de Candiris, Josic y Woods del hábitat evolutivo o sea de cómo cambia la vivienda respecto a cómo cambia la familia o sea que la construcción se hace por partes y simplemente pensando que las necesidades son algunas en algún momento que pueden cambiar en el tiempo así que la vivienda se puede ensanchar o reducir según que son las necesidades que se van encontrando y entonces la idea es que haya una parte fija de alguna manera y una parte que son elementos determinados como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el baño la cocina como protegerse de alguna manera del tiempo del agua del frío del calor que son elementos que siempre tienen que estar y una parte de elementos indeterminados que dependen de las que son las necesidades de la familia en ese momento de una familia que se hace de una pareja que después tiene hijos los hijos se van se vuelven una pareja o tenemos una persona sola que vive en la casa y evidentemente los elementos indeterminados como dice la palabra no se pueden determinar a priori sino que van apareciendo mano a mano que estas necesidades se muestran entonces una organización del espacio una separación de las funciones una configuración plástica del espacio que tiene que tener esta configuración que hemos visto en el fotograma de la película o sea que un espacio que no sea un espacio estandardizado sino que tenga un nivel de complejidad unos cambios o sea que yo puedo cambiar mi casa puedo añadir partes puedo modificar estas partes porque en el tiempo evidentemente cambian mis necesidades o las necesidades de la familia y este trabajo del mat building como idea de construcción del barrio lo vemos muy bien en este en este ensanche de la ciudad de Banyorsucés donde este grupo de trabajo de Candidis Jositz y Woods construyen esta nueva parte con una investigación de cómo es la ciudad antiga de cuáles son las referencias con el intento de construir una nueva parte de la ciudad que Perro tenga en sí misma la complejidad de lo que es el casco antiguo de este pueblo y lo vemos en este plan vemos en la parte alta del dibujo el casco antiguo y la nueva parte de la intervención que se va construyendo con diferentes tamaños de viviendas diferentes tejidos también de viviendas pero con un corazón central que se construye con un espacio público un centro cívico un área deportiva un área verde que de alguna manera conecta toda esta parte de la ciudad y lo vemos en esta foto de la época de cómo se ve bastante bien la referencia entre las torres medievales y estas nuevas torres de viviendas que se refieren a un tejido un poco más bajo y aquí también la idea que las viviendas no son la misma para todos y que la gente puede elegir de alguna manera qué tipo de vivienda quiere respecto a la necesidad y aquí vemos como tenemos siempre una parte que es el elemento determinado que lo vemos en el centro con la letra A a la cual no podemos añadir la parte de la sala de estar del comedor con diferentes tipologías y las partes de los cuartos de las habitaciones que cambian suben o bajan de número según el tamaño de la familia y esto también nos dice de cómo la vivienda colectiva en este caso no se construye como un corte y pega del mismo elemento sino que se construye articulando diferentes elementos que vienen de diferentes necesidades aquí un chalé en la combinación A, B, P o sea que parece un poco complejo pero si lo vemos vemos bastante bien la parte central que sería la parte fija donde hay el baño la cocina o sea toda la parte que en alguna manera tiene tuberías y la parte a la izquierda a la derecha que son un poco más flexibles de alguna manera de cómo se encajan la una con la otra y en este tema de construir una parte de ciudad de vivienda colectiva que tenga un espacio público vemos esto que decía antes de un tema de porosidad de esta palabra un poco rara pero dice muy bien que este encaje que hacemos entre espacio público espacio verde y espacio de la vivienda genera unos huecos que son espacios donde la gente se puede de alguna manera encontrar y bueno aquí también todo un esquema de cómo funcionan según el encaje que se va construyendo edificios en torres esto que decía que se busca también en la fachada un dibujo que de alguna manera democrática para todos pueda dar una vista a lo que es el exterior a lo que es el espacio alrededor del edificio y de cómo siempre tenemos una referencia en la torre para entender más o menos dónde estamos o sea que siempre hay un elemento alto que no puede decir cuál es la referencia cuál es nuestra posición en el espacio como un poco pasa en la ciudad histórica por ejemplo con la torre con los campaneros de las iglesias y aquí una imagen de cómo es el espacio por dentro o sea que también todo esto está relacionado al tema de cómo entra el sol de cómo el sol puede de alguna manera entrar al fondo de los de los pisos ¿no? y imágenes de cómo se presentaba el barrio también con un tema de color siempre con la idea que cada cada vecino pueda de alguna manera reconocer su vivienda ¿no? el espacio verde y el espacio esportivo central y un poco cómo se presenta ahora el barrio porque evidentemente ¿no? los edificios han envequecido de alguna manera pero diría que han mantenido bastante su idea su carácter su estructura el verde evidentemente ha crecido más y de alguna manera esconde una parte de los edificios aunque el tema de la torre como decía como referencia espacial sigue bastante presente ¿no? aquí también tenemos el tema del derribo porque sobre todo la parte del barrio de la citadel que estaba dedicada a la población con menos recurso ha tenido la mala suerte de de alguna manera envejecer malamente así que al final se ha preferido derribarlos y sustituirlos con otro edificio ¿no? lo que me gusta de alguna manera es o ha sido intentar buscar un poco de aplicaciones contemporáneas de estos modelos ¿no? porque la idea es investigar lo que ha pasado en los años 50-60 pero también ver que tenemos hoy como herencia de todo este trabajo de estos arquitectos de esta tercera generación y esto rápido son unos ejemplos que he podido de alguna manera encontrar que evidentemente son una interpretación mía de lo que es la idea de cómo se puede pensar y construir vivienda colectiva respecto a estos cuatro modelos ¿no? entonces en este caso la idea de esta pequeña unidad unidad vecinal en Dinamarca donde se va construyendo unos edificios alrededor de un patio de un espacio colectivo ¿no? que siempre está bastante claro dónde es el espacio colectivo respecto al espacio privado ¿no? una imagen una idea de clúster en este caso en la vivienda del Parque Nuevo de Santo Amaro en Sao Paulo donde este tema de este elemento de agrupación lineal es bastante claro también aquí si lo vemos un poco respecto al tejido ¿no? de lo que hay alrededor del edificio ¿no? y en rojo siempre subrayando cuál es el espacio de conexión de estas de estas galerías que van de alguna manera distribuyendo la vivienda que sigue siendo un espacio público ¿no? un espacio donde la gente se puede encontrar o este trabajo de un arquitecto sardo en este caso Solinas junto a un arquitecto sevillano que construyen este este clúster de alguna manera de vivienda de vivienda protegida en Andalucía ¿no? y en este caso evidentemente la vivienda mira a la calle y la calle es el espacio público que acompaña de alguna manera la estructura de este conjunto habitacional este village village esta aldea infantil en Djibouti en África que de alguna manera dibuja esta idea ¿no? de la complejidad de lo que son los cascos antiguos de la ciudad árabe ¿no? en esa idea del mat building o sea o sea que el espacio es un espacio fragmentado es un espacio interconectado y lo vemos bastante bien ¿no? en estas imágenes sobre todo el tema del patio es un tema un elemento que encontramos muy a menudo o en este otro ejemplo de la vivienda social es el Mercadal de Menorca que también de alguna manera busca esta idea del mat building esta idea de estos patios que se van interconectando para dar una estructura a un trozo de ciudad ¿no? aquí vemos un poco cómo se presenta el espacio o el caso de viviendas protegidas en Barcelona el caso de Cantrevi que sigue un poco la idea del clúster ¿no? de la agrupación lineal de viviendas pero con un elemento de espacio público que acompaña siempre la construcción ¿no? seguimos con esto de la vivienda protegida del mercado de Santa Caterina del estudio de Mirai Estariabue que también vemos cómo de alguna manera se construye esta idea de vivienda colectiva junta a un servicio como ese del mercado ¿no? aquí también se busca siempre un espacio compartido un espacio público dentro dentro del edificio ¿no? en este caso son residencias dedicadas a gente mayor así que aún más el espacio público se encuentra en cada pasillo ¿no? porque pensamos que tiene movilidad reducida problemas y entonces estos espacios que miran a la ciudad son espacios de encuentro y termino con dos pequeños concursos que he hecho con otros compañeros aquí de Sardeña un concurso que bueno salieron bastante bien aquí salimos terceros que era la reconstrucción de un trozo de ciudad de Arborea un barrio de la ciudad de Arborea que es una ciudad agrícola que hay aquí en Sardeña y aquí ¿no? hemos intentado con esta idea de mezclar tipos de viviendas mezclar funciones intentar como punto de partida el dibujo del territorio que es como una parcela rectangular que va construyendo el espacio agrícola entonces hemos intentado aquí buscar este tema del elemento lineal que puede dar una estructura a esta nueva parte de la ciudad ¿no? entonces lo vemos bastante bien en la imagen de la derecha como una parte como una cabeza pública que alberga toda una serie de funciones de tiendas de teatro de oficinas relacionadas al proveedor del proyecto y una parte ¿no? que busca ¿no? con esta línea vertical construir toda la parte de viviendas relacionadas al espacio verde aquí vemos un poco cómo se presenta el conjunto con un sistema un poco apeine que favorece el atravesamiento de este espacio ¿no? y este otro pequeño concurso donde llegamos segundos que era la la reconstrucción la renovación de de un de un de un edificio que estaba ocupado por los bomberos y que de alguna manera se quería derribar y sustituir con diez diez viviendas ¿no? y en este caso también trabajamos con el tema de agrupar viviendas en unos clúster dejando en el centro un espacio un espacio público ¿no? y se ve bastante bien en la sección en el corte como hay esta transición de la calle una parte construida un espacio público otra parte construida con una galería un espacio de patio ¿no? y se sube a la montaña ¿no? y evidentemente ¿no? en esta idea que no todo puede ser igual también se proporciona un tipo de viviendas que cambian una vivienda para gente mayor una vivienda para parejas una vivienda para personas con discapacidades ¿no? que de alguna manera se pueden encajar entre ellas para dar un tejido bastante más complejo a la estructura y esto para acabar una idea de cómo investigando este tema de la vivienda colectiva se puede leer ¿no? como si fuera una función del seno del coseno que no sé bien ahora cómo lo puedo traducir pero vemos que si vamos mirando ¿no? se puede ver cómo a pasar del tiempo hay este intento de tener una construcción de ciudad de parte de ciudad más cerca al tema de la unidad vecinal así que ponemos viviendas ponemos servicios ponemos espacios verdes respecto a otros momentos en que se ha preferido de alguna manera barrios monofunción o sea barrios solo con vivienda o grandes complejos como mass housing o llegando a otro fenómeno más contemporáneo esto del esprol o sea del tejido urbano que se va de alguna manera deshaciendo hasta llegar a la unidad mínima de la vivienda que ocupa la parcela pues si yo acabo así acabo aquí espero que no haya hecho demasiados errores en castellano todo bien sabrina muchísimas gracias por tu aportación muy rápidamente creo que ha sido muy interesante ver rescatar también de tu aportación como estos años los años 70 esos años como de rebeldía de los de los arquitectos como del Timitén y de los demás grupos que tú presentaste realmente han elaborado toda una serie de teorías y luego de puesta en prácticas como muy como muy interesantes que de una cierta forma querían replantear a través de una visión sistemática lo que es la ciudad a través de la vivienda entonces como al final las barras de la las barras de la arquitectura moderna se empiezan a empiezan a agarrar como una un sentido mucho más orgánico a deformarse y a transformarse en estos clusters como las como nacen los los mad building las cuales la misma Edison Smith empieza a justificarlos con esas arquitecturas que vienen de la prehistoria para darle un valor un valor a la misma arquitectura del MAD y claro y entender también desde un punto de vista sistemático lo que es la infraestructura con el STEM es decir pues la vivienda al final si necesita de toda una serie de espacios urbanos de infraestructura que allí están y eso también nos lleva a una cuestión muy interesante como al día de hoy se está planteando desde hace unos años la cuestión de construir una ciudad compacta por capas incluso en Barcelona ahora están implementando proyectos o los proyectos de Remikuljas cuando en los años 70 ya a través de este STEM ya se estaba planteando una ciudad donde en un nivel hay el tráfico en un nivel digamos de carga descarga de mercancías etcétera el otro nivel la plataforma es peatonal y luego de allí digamos se reempieza se empieza a construir la vivienda del edificio por lo tanto creo que esta investigación que llevaste a cabo tuve el placer también de escucharte en este congreso sobre el género donde hablabas de la figura de Lison Smithson como una figura digamos muy importante y la arquitecta que de una cierta forma da la escala doméstica porque al final pues el Robin Hood Gardens no es el clúster más grande que hemos visto que conocemos pero realmente es una construcción digamos que tiene una cierta envergadura no es una pequeña barra de vivienda absolutamente tiene su importancia espacial o sea que lástima que se haya derribado y quizás no se pueda ver un poco también cuál era su tamaño dentro dentro del tejido de esa parte de la ciudad de Londres ¿no? o sea que uno llega y dice bueno aquí está el Robin Hood Garden o sea que no te equivocas y esta cuestión de las entradas ¿no? que remarcabas allí en tu intervención cómo de una cierta forma se intenta buscar esta esos espacios intermedios ¿no? esta esa domesticidad lástima que Robin Hood Garden alrededor tenía un muro digamos que lo tenía instalado ¿no? de lo que era el contexto urbano pero gracias a Dios digamos otras intervenciones pues han sido un poco más afortunadas pues como tú nos mostraste por así decirlo se restauraron se remodelaron y al final creo que esta época de la arquitectura nos da nos da que reflexionar ¿no? y de hecho estos ejemplos que presentaste creo que de una cierta forma rescatan toda una serie de valores de elementos que vienen de la arquitectura de aquellos tiempos reinterpretados claramente a una escala contemporánea a un mundo contemporáneo no tan masivos a como ellos pensaban pero también poniéndola en contexto como tú bien decías era la época en la cual se tenían que reconstruir las ciudades por lo tanto pues también la parte numérica de la intervención el número de unidades pues contaba contaba mucho ¿no? entonces pues muchísimas gracias Sabrina por tu aportación yo dejaría la palabra no sé si alguien quiere preguntar algo porque unos cuantos de esos sistemas los habíamos analizado me imagino sí, sí, sí claro que quizás esto no sé es Rubinus Gardens ¿no? y los mats sí, 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 sí bueno a ver volvemos un poco así la ponemos esta imagen de Rubinus Gardens que lástima que se haya derribado ¿no? esto me parece bastante contundente esto de verlo así como si se haya dado un mordisco a una parte del edificio y transportado de alguna manera en el prado en el césped de la fundación X que quería tenerlo ahí para demostrar ¿no? que ha existido de alguna manera ¿no? pero sigo con la idea que es un poco así canibalizado por por otros arquitectos por otras arquitecturas de alguna manera así es y aquí vemos el muro que decías tú Graciano ¿no? que de alguna manera cierra cierra demasiado la idea ¿no? que un elemento que de alguna manera choca con la idea de conectar con la ciudad ¿no? de tener este nivel intermedio de conexión ¿no? de asociación humana de la calle a la calle elevada digo una cuestión que se le han criticado a esos proyectos como por ejemplo el proyecto de Toulouse Lemirail es que claro esos arquitectos como que planteaban esta idea nueva de ciudad ¿no? a través de esos sistemas pero de fondo por así decirlo ahí el problema mucha literatura dice que que esta gran intervención porque luego era un distrito ¿no? que se dividía en tres lados estaba del otro lado de Toulouse o sea dividido por dividido por el río ¿no? sí, exacto de una cierta forma si se quería generar ciudad pero la relación con la ciudad ya existente digamos venía un poco negada ¿no? por esta distancia digamos de centro ¿no? sí, el tema este es un tema que recurre bastante o sea cuando cuando se va construyendo un trozo de ciudad tan grande el riesgo que lo que he dicho con la primera lámina del CEN de Palermo ¿no? que está como 25 kilómetros del centro de Palermo es de construir otra ciudad y no un trozo de esa ciudad ¿no? porque evidentemente la idea que este nuevo trozo tenga unas funciones que la hagan de alguna manera autosuficiente pero otra vez choca el hecho que no sea conectada ¿no? y muchas veces el problema sobre todo en los años 60 y 70 ha sido esto que se ha construido el nuevo barrio sobre todo con la parte de vivienda y desconectado pero con con la ciudad antigua con la ciudad histórica entonces nuestro tema de estar aislados se ha tenido muchas veces ¿no? hay que decir que en el tiempo quizás un poco se ha recogido este espacio aparte con nueva viabilidad o con nueva construcción pero evidentemente en esa época sí que riesgo de tener trozos de barrios aislados era era bastante el mismo el mismo Corviale os cambia ¿no? el nivel de escambia exactamente exactamente en Italia tenemos muchísimos de estos ejemplos de mass housing que se encuentra a las afuera de la ciudad desconectado de la ciudad ¿no? y esto iba creando ¿no? un aislamiento siempre más grande unos guetos sí exacto unos guetos diseñados digamos con el nombre ¿no? exacto guetos de lujo guetos de lujo guetos de diseño ¿alguien quiere preguntar algo? Germán Santiago yo pues aprovechando como la oportunidad y que ahorita digamos que hablabas de mitad del siglo XX y en algún momento mencionaste a mi fan de rock bueno primero pues increíble como toda la exposición y felicitaciones me parece muy interesante gracias mi tesis de maestría es sobre vivienda colectiva y sobre Miss Van der Rohe y me gustaría digamos como conocerte pronto tu opinión de toda esa serie de edificios que hacen Mies con Greenwald como todos esos que son encargos comerciales y que digamos durante una década hacen muchas torres hacen una tipología Carlos Martiari lo menciona en las variaciones del tipo y bueno o sea es muy recurrente uno ver en bibliografía de vivienda colectiva que aparezcan estas torres de cristal pues de Miss Van der Rohe yo no sé he visto algunas empresas comerciales digamos en Nueva York o en Estados Unidos que incluso están haciendo unas reinterpretaciones de estas torres creo que lo hace Oda en Nueva York y como digamos como ese apilamiento de estos pabellones como tan puros no sé quisiera como escuchar tu opinión de pronto de esas reinterpretaciones de pronto un poco contemporáneas de estas torres y también pues como de las torres en sí gracias gracias a ti a ver te cuento que me pasó cuando en la universidad hice el examen de historia de la arquitectura 2 que era la parte de los años 30, 40, 50 60 y bueno hablando de Miss Van der Rohe le dije a mi profesor bueno Miss Van der Rohe es un grande arquitecto con muchísimos recursos y cuando construye construye con la fuerza de tener estos recursos ¿no? porque si vamos un poco mirando todo lo que es el tema de las torres de Miss Van der Rohe de Lake Chodray o otros proyectos vemos que hay una componente de inversión de dinero importantísima y el profesor me dijo bueno vete de aquí del examen porque estás ¿no? como ofendiendo un grande arquitecto ¿no? bueno y él dijo bueno no me voy hablamos de lo que estoy diciendo ¿no? y lo que quiero decir que es que Miss Van der Rohe lo tenemos como referencia por su linealidad por su ¿no? por su sistema casi sintético de lo que es el proyecto ¿no? o sea cuando construye los elementos son pocos pero son elementos que tienen una carga ¿no? un peso importantísimo ¿no? si vemos un poco no sé el Seagram Building de New York de Nueva York o sea vemos un edificio que tiene todo un entramado en metal que vale no sé cuánto dinero que hoy sería casi imposible si ¿no? en casos como decías tú de reinterpretación de lujo ¿no? y esto es evidente que una cosa es la propuesta de Miss Van der Rohe en el barrio de Weissenhoff en el barrio experimental de Weissenhoff y otra cosa es la propuesta de Miss Van der Rohe cuando trabaja para para clientes importantes como como estos que hemos visto así que esta reinterpretación que vamos viendo sigue un poco este tema de tener mucho recurso ¿no? y y en cambio quizás el tema del estudio de cómo se van articulando las viviendas en estas torres quizás muchas veces es simplemente un corte y pega de lo que es la investigación de Miss Van der Rohe que no tenemos que olvidar que junto a Grupius junto a otros canales maestros de los años 20 y 30 tiene tiene este este herencia de de haber investigado muy bien que es construir vivienda la colectiva ¿no? gracias a ti ¿alguien más? ¿quieren preguntar algo a la doctora Sabrina? la verdad yo no conocía toda esta investigación yo solo había escuchado una parte de Sabrina y la verdad es muy muy interesante muy rica se podrían sacar se puede sacar ¿no? como mucha información hay mucha información esperamos tu ensayo para poderlo publicar porque realmente pues tiene tiene mucho valor ¿no? y es como una invitación también ¿no? a ver cómo al final ¿no? esta época ha sido una época de grande innovación y muchas veces ¿no? nosotros vemos el proyecto de arquitectura como proyecto creativo cuando a cambio es inventivo es decir con esos mismos elementos que sus arquitectos de hecho retoman según lo que dice de la historia pues nosotros seguramente hoy en día los podemos reinterpretar ¿no? para la construcción de una vivienda contemporánea con la sensibilidad contemporánea que tenemos hacia la ciudad ¿no? hacia la hacia la sociedad por lo tanto sin detenernos más Sabrina otra vez mis más profundos agradecimientos la verdad ha sido muy interesante escucharte te agradezco por haber compartido con nosotros tu conocimiento y tu tiempo gracias a vosotros gracias no tengo soy yo queremos darte las gracias a ti Graciano y a todos vosotros por haber tenido la paciencia de escucharme así que muchísimas gracias otra vez por esta invitación muy muy apreciado para mí también para mí también y verte un gusto compartido bueno en navidad si regreso a la isla nos vamos a tomar una cerveza muy bien muy bien con mucho gusto venga un abrazo y hasta luego chau gracias bye bye chau gracias a ti gracias chau bye